El alcalde de La Jagua de Ibirico, Obelio Jiménez, mediante un comunicado a la opinión pública, rechazó el caso de violación de una menor de edad que fue denunciado por la madre de la víctima, quien aseguró ante las autoridades que el responsable sería el padre de la niña, un exfuncionario de la Administración Municipal del periodo pasado. La Administración Municipal, el pueblo primero, entendiendo que los derechos de los niños proclamados en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, merecen respeto y protección. Rechaza contundentemente cualquier acto de abuso sexual, violencia o maltrato hacia nuestros menores, ratificando nuestro apoyo y solidaridad a la población que hoy es víctima de esta problemática en el municipio de La Jagua de Ibirico. El burgo maestro aseguró en la misiva que los niños representan un interés superior del Estado, por lo tanto cualquier acto que vulnere o amenacen sus derechos deben ser repudiados de manera ejemplar, reclamando la justicia de las actuaciones oportunas para impedir que estos hechos queden impunes. De igual manera, hacemos un llamado a las familias agüeras y a la comunidad en general para adoptar medidas de prevención de abusos contra los menores y denunciar ante las autoridades competentes cualquier delito en contra de la integridad física y sexual de nuestros niños. Desde la Administración Municipal, a través de la Comisaría de Familia, como autoridad administrativa encargada de prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas, adolescentes y demás miembros de la familia, reiteramos el compromiso de seguir velando por el bienestar de esta población, así como el fortalecimiento de la ruta de atención y el acompañamiento psicosocial. ¡Gracias!